El director de la escuela 12 de marzo de 1948 explicó que ya está el dinero para mejoras en la infraestructura en esta institución educativa de Pérez Celedón. Hay aprobados y están depositados ahorita 857 millones para la construcción de 12 aulas más, de un comedor, de dos baterías sanitarias, pasos techados. Y eso es fuerte a nivel administrativo, a nivel de junta, a nivel de esta dirección, porque siempre hay mucha tramitología y muchas situaciones que tenemos que cumplir y salir adelante para que eso se haga. No es que de repente, como ya están depositados, tenemos la lucha de que se dé a través del DIE y eso no es sencillo. Entonces, esa meta grandísima también la tenemos en ese campo. La meta es comenzar en las próximas semanas. La idea es que comencemos en mayo. Está un poco difícil, sin embargo, es una meta ambiciosa que queremos lograr. En la escuela 12 de marzo, además del tema infraestructura, también se concentraron en el personal para hacerle frente al curso electivo 2021. Tres proyectos importantes. Bueno, ya los comenzamos, que era la reestructuración y que todo el personal estuviera completo. Fue una lucha que se hizo. Bueno, aún nos falta la bibliotecóloga o bibliotecóloga, el especialista en ese campo. Pero el resto ya lo logramos. Hasta el día de ayer, inclusive, faltaba todavía un nombramiento y ya se realizó. Entonces, estamos en la parte del personal. Que la institución destaque es otro gran reto del nuevo director y todo su personal. En la parte estudiantil, nosotros queremos igual resaltar que la escuela siga con ese nombre, que siga sobresaliendo en la parte pedagógica. Y tenemos un reto muy grande, que es la comunicación efectiva con los diferentes medios actuales, con los padres de familia. La escuela 12 de marzo de 1948 es un ícono de la educación generaleña. ¿Oh, guaas está abaturado y no sigo de la educación de losositores de familia? Tenemos un reto muy grande con ellos y siempre incluyen que la darkness liberamos. La Alex SSB está despechado todas las frutas otras minerales entre organismos y hiciados de la sangre. Y ya lo tenemos. Gracias.